Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con lo del proyecto fraccionamiento. Así que ya les había explicado cuál era mi idea de lo que quería yo hacer. Y en esta ocasión vamos a empezar con la planeación. En este caso les decía yo que la planeación va a consistir únicamente en pasar estos datos que ya tenemos de manera aproximada, excepto el 10, el 12, el 1 y el 2, que son las esquinas del polígono principal. Esos datos son los mismos que ya había yo tomado en el proyecto Cerro 2023. Entonces ya están sobre los postes. De ahí los demás puntos 3, 4, 5, 6 y 7 fueron puestos medio al tanteo. Lo que voy a hacer ahorita es pasar todos estos datos a un GPX para poder subirlos al Garmin y desde ahí observarlos, para que me ayude a llegar a esos puntos. Voy a subir únicamente la ruta que está en rojo porque finalmente el rectángulo grande ya lo tengo. Ya lo había yo pasado en el proyecto Cerro, entonces ya lo tengo puesto ahí. Voy a subir lo que es la ruta y lo que son los puntos. Esos los voy a pasar al Garmin para saber en dónde están más o menos y cuando vaya yo caminando en otras partes del Cerro, saber dentro de cuál de los polígonos me encuentro. Dentro de cuál de las tres fracciones me encontraría. Así que para hacer esto ya pasé todos a una carpeta. Bueno, desde que los hice, los hice ya en la dentro de la carpeta llamada fraccionamiento Cerro. Aquí está la polígona principal. Esta la voy a borrar ahorita de momento porque esa no la necesito. Nada más se va a quedar la otra. El polígono completo, lo que era la fracción original, ya esta ya la tengo. Que la hice desde el proyecto Cerro por si quieren seguir esa serie de videos. Pues ahí lo hice. Entonces vamos a pasar los puntos y la ruta. Para eso ya saben, seleccionamos toda la carpeta en donde están todos nuestros datos. Clic derecho, guardar lugar como. Y aquí tengo ya yo el de fraccionamiento Cerro. Vamos a entrar a la carpeta. Carpeta fraccionamiento Cerro. Y aquí vamos a guardar el KML. Así que igual se va a llamar. Nada más vamos a ponerle fraccionamiento. Guardar. Ahí está. Entonces ahora vamos a convertir la GPX. Para eso saben que con QGIS no me funciona. O al menos el Garmin que tengo no los lee. Entonces usamos aquí este que se llama Track Maker. Vamos a cargar nuestro KML que acabamos de crear. Fraccionamiento. Y aquí está. Entonces vean, está la ruta marcada con los puntos. Les digo, los puntos 1, 2, 10 y 12. Están tomados, bueno, están colocados a partir de lo que ya levanté en campo. Del 3 al 7. Esos están al azar ahí al tanteo. Y obviamente la ruta pues no está exactamente sobre los puntos. Entonces, más o menos. Bueno, vamos a convertir ese KML a GPX. Nos vamos a File. Convert Files. Aquí seleccionamos el KML de origen. Que aquí como no se ve, vamos a seleccionar KML. Aquí está. Fraccionamiento. Después aquí la carpeta donde lo vamos a guardar. Que va a ser en fraccionamiento cerro. Y aquí le vamos a poner fraccionamiento. Y vamos a poner que este es el GPS. Y acá seleccionamos el formato. En este caso lo queremos en GPX. Que es lo que lee el Garmin. Guardar. Checamos que vaya de KML a GPX. Ahí está. Y ponemos convertir. Aquí ya me parece que ya me lo generó. Ahorita vamos a checar si en efecto me lo generó. Porque aquí recuerden que este KML traía dos cosas. Traía la ruta. Y traía los puntos. Vamos a ver si me los va a leer el Garmin. Aunque fuesen dos elementos distintos. Waypoint, puntos acuérdense. Y rutas o tracks. Vamos a ver si lee ambos elementos. Entonces pasamos a la pantalla para que vean el GPS. Esto ya lo podemos cerrar. Aquí ya pueden ver el Garmin. Entonces voy a proceder a conectarlo. Este proceso ya lo han visto varias veces. Aquí una vez que lo conecte. Simplemente se va a prender la pantalla. Y va a aparecer el loguito de que está conectado por USB. Ahí está. Ya lo conecté. Entonces va a proceder a conectarse. Ahí está. Vean ya apareció el loguito USB. Y nos regresamos a la pantalla. Ya saben que esa pantalla de conexión USB. Es lo único que podemos hacer. No podemos mover ni acceder a ninguno de los menús de Garmin. Mientras esté conectado. Pero nos regresamos acá a la computadora. Y aquí vamos a esperar a que nos detecte el equipo. Aquí está. Ya nos lo detectó. Recuerden que me abre dos. Porque trae una memoria externa a mi equipo. Entonces esta la cerramos. Y simplemente nos quedamos con esta. Que es la Garmin E320. Que es la memoria interna. Aquí. Bueno. Déjenme ir primero acá a fraccionamiento cerro. Aquí ya tengo el GPX de fraccionamiento. Y regresando acá a mi carpeta de Garmin. Tengo que ingresar a Garmin. Y aquí está GPX. Aquí dentro de esta carpeta es donde tengo que arrastrar o pegar todos los GPX que yo necesito utilizar. Entonces aquí viene el de fraccionamiento. Lo arrastramos. Lo ponemos aquí adentro. Y ya quedó en la memoria interna del equipo. Entonces vamos a desconectar el equipo. Y vamos a checar si nos pasó los puntos. Y también si nos pasó la ruta. Entonces regresamos a la imagen del GPS. Bueno ya estamos aquí en la imagen del GPS. Procedemos a desconectarlo. Se va a apagar automáticamente. Y procedemos a aprenderlo de forma manual. Ahí está. Vamos a esperar a que cargue para checar si están nuestros puntos de fraccionamiento y nuestra poligonal de fraccionamiento. Si quiero checar si en un mismo GPX que lleva distintos tipos de elementos. Unos son puntos, otros son líneas. Pudo pasar ambos. Entonces vamos primero a Waypoint Manager. Ahí deberán aparecernos. Aquí le damos atrás. Y aquí nos aparece. Ven aquí está. Fracción 1, fracción 10, fracción 12. Entonces fracción 12 es por ejemplo la esquina. Si lo seleccionamos y le ponemos en mapa. Ahí nos aparecen. Y vean. Nos aparecen ya todas las fracciones colocadas ahí. Ahí pueden ver incluso las rutas de lo que hice del proyecto Cerro. Entonces ya están colocadas. Si me regreso yo y me voy ahora a Track Manager. Ahí debe estar la ruta del pequeño polígono que hice. Que tenía como forma de L. Entonces por aquí debe haber uno que se llame fraccionamiento. O frac o algo. Bueno, no sé. Debe aparecer como fraccionamiento según yo. O tal vez si a ese que dice ruta sin título. Debe ser ese. Ruta sin título. Vamos a seleccionarlo. Ruta sin título. Vamos a ponerle ver en mapa. Ver mapa. Y ahí está. Es ese. Justamente vean. Ahí coincide con los puntos de fraccionamiento. Ruta sin título. Vamos a cambiarle el nombre. ¿Cómo le cambiamos el nombre a una ruta sin título? Que acabamos de subir desde un gpx. Bueno, lo podemos seleccionar. Y acá abajo dice cambiar el nombre. Y pues aquí procedemos a ponerle el nombre que nosotros queramos. En este caso vamos a ponerle que es el proyecto fraccionamiento. Entonces le vamos a poner tal cual. Fraccionamiento. Fraccionamiento. Ahí está. Hecho. Y ya quedó. Entonces si ya le ponemos otra vez ver el mapa. Ya dice fraccionamiento. Y ya está colocado junto con los demás puntos. Entonces vean. Si podemos pasar un gpx que lleve puntos, líneas o polígonos a un gps. Los va a separar obviamente. En este caso solo lee líneas y puntos. No creo que podamos pasar un polígono. Pero ya veremos después. Haremos un ejercicio checando si se puede. Y en este caso. Pues ya tenemos los dos elementos que necesitamos. Para el ejercicio que vamos a ir a hacer. ¿Sale? Entonces nos vemos en la siguiente de esta serie de videos. Llamados fraccionamiento 0. Llamados fraccionamiento. Llamados fraccionamientos.